Nací del vientre de mamá, sembrado por la fuerza de mi padre Y desde entonces empecé a buscar la esencia de mi ser Le pregunto al sembrador del maíz, la vendedora con pelo gris Le pregunto al artesano y me lanza hacia el cielo Una flecha al sol Una flecha al sol Una flecha al sol